Música 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 y el equipo Montereño, que va a pasar a Caldice, en un tiro, a recuperar por ese sector, el jugador de El Sol Cabrida va a frente a reyes, el punto merecérdico, Dominic se va a la natación, se va a atestado, guiando la pelota a Vidal Centro, la vuelta a Vidal Centro, la vuelta a Vidal Centro, pero el deportivo, el Caín Vidal va a retener, a la venta de Vidal Centro, la pelota, es del Chico, a ver que lleva la que saca 30, es John Velasco, John Velasco recibe la pelota del conjunto Montereño, tras para la mitad del campo de Goy, ya está, en campo que defiende el conjunto de Always Ready, y larga distancia, rematos de La Furia, que se ubica en la curva, y la para el número siguiente, el jugador Cristian Árabe, arranca Árabe, engancha, la va a tocar para Medina, mete el centro, nadie se veía a colocar el centro, la desarmamento para Nelson, va a abrir a Trutis Adil Nelson, ahora sí, de larga distancia, ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!